Un triunfo emplastante para el presidente Vladimir Putin, el cual nunca estuvo en duda. Putin se aseguró un quinto periodo en el cargo y consolidó su toma del poder con un récord de 87% del voto. Hay muchas tareas por delante para nosotros, pero cuando estemos consolidados, y creo que ahora es sabido por todos, no importa cuánto intenten asustarnos, quien sea que intente suprimirnos, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nadie ha logrado tener algo semejante en la historia. Tanto Estados Unidos como los países europeos han condenado la elección. Cualquier candidato opositor serio fue vedado por anticipado. El disentimiento fue prohibido. Y sin embargo, hubo una muestra de objeción por parte de manifestantes que se enfocaron en decenas de lugares de voto en todo el país. Incendiaron urnas. Vertieron tinta a otras. Mientras que en Berlín, Alemania, miles se presentaron en la embajada rusa luego de una convocatoria de la oposición a irrumpir en los lugares de voto. Incluyendo a Julia Navalnaya, viuda del fallecido líder opositor Alexei Navalny, quien murió de repente en una colonia penal ártica el mes pasado. Navalnaya dice que escribió el nombre de su esposo en una urna y ha prometido continuar con su trabajo. Y en su discurso postelectoral, Putin mencionó el nombre de Navalny por primera vez. Afirmó que él hubiera aceptado liberarlo en un intercambio de prisioneros. Unos días antes de que muriera el señor Navalny, algunos colegas me preguntaron si existía una posibilidad de intercambiar al señor Navalny por otras personas que están en prisiones en países de Occidente. Quizás me crean, quizás no. La persona que habló conmigo no había terminado su oración cuando dije estoy de acuerdo. Pero desafortunadamente lo que sucedió, sucedió. Había una sola condición de intercambio y era que no regresara. La respuesta negativa no solo vino de Estados Unidos y sus aliados. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, describió la elección como una farsa. Estos días el dictador ruso simula otra elección. Todos en el mundo entienden que esta figura, tal como ha sucedido en la historia, simplemente se ha vuelto adicto al poder y está haciendo todo lo posible para gobernar para siempre. No hay maldad que él no cometa para prolongar su poder personal y no hay nadie en el mundo que esté a salvo de esto. La aliada de Rusia, China, sin embargo, fue expeditiva en felicitar la reelección de Putin, diciendo que refleja plenamente el apoyo del pueblo ruso. Con nadie que se interponga, Putin va camino a gobernar por tanto tiempo como el dictador soviético, Josef Stalin. Fred Plitgen, CNN, Berlín. Mientras transcurre la elección presidencial, la invasión rusa en Ucrania fue tema del encuentro en Berlín de líderes europeos. El presidente Emmanuel Macron de Francia, el canciller Olaf Scholz de Alemania y el primer ministro de Polonia Donald Tusk, cuando quedaron ya expuestas las diferencias entre Macron y Scholz sobre la estrategia de apoyo a Ucrania en su guerra. El presidente francés ha endurecido su retórica hacia Rusia, urgiendo a países aliados a hacer más en cuanto a ayuda militar. Scholz esta semana reiteró ante el parlamento alemán que busca evitar cualquier escalamiento que derive en una guerra entre la OTAN y Rusia y que dar armamento de largo alcance a Ucrania sin supervisión militar de Alemania sería irresponsable. Así hablaron este viernes Scholz y Macron. Escuchen. El presidente francés ha establecido su retórica hacia Moscú. El presidente francés ha establecido que no nos ayudemos a apoyar a la OTAN y la OTAN. Nosotros no nos ayudemos a apoyar a la OTAN y la OTAN. Gracias. Bueno, previo a este encuentro en Berlín, el presidente francés hizo declaraciones a la televisión de su país sobre la guerra. Macron reiteró que no se puede descartar el envío de tropas a Ucrania, aunque la situación actual no lo requiere, dijo. Calificó el conflicto en Ucrania de existencial para Europa, para Francia. Afirmó que cualquiera que defienda poner límites a la ayuda a Ucrania está llamando a la derrota. Italia también se distanció de las declaraciones de Macron. El canciller Antonio Tajani descartó el envío de tropas de su país a Ucrania. Dijo que la OTAN no debe ingresar a ese país, pero sí ayudar a que Ucrania se defienda de la agresión. Porque ir a la guerra contra Rusia, dijo, significaría arriesgar una tercera guerra mundial. Y esto lo dijo durante una entrevista en Verona. Cuando hablamos, usted recién nos mencionaba varias fábricas a lo largo del territorio de los Estados Unidos y estas ayudas. Si no estuviesen trabajando para Ucrania, todas estas fábricas tienen otros clientes, es más trabajo que le suman. ¿Cuánto impacta en esas fábricas todas estas armas que Estados Unidos decide enviar a Ucrania? Bueno, esas fábricas, o sea, estamos hablando de algunos de los productores más importantes en el sector de defensa del país. Por ejemplo, General Dynamics, que produce los tanques y también que produce los vehículos blindados Strikers. Estamos hablando también de otros que producen los Bradleys. Y bueno, hay un sector importante en cuanto a los componentes y subcomponentes, etcétera, etcétera. Por supuesto, ya tiene contratos para reemplazar vehículos y también producir los vehículos del futuro bajo contrato para los Estados Unidos. Y en ciertos casos también para socios aliados en el extranjero. Entonces, pero esta escala de lo que estamos dando a Ucrania y reemplazando, ya hablando de nuevo, 48.3 mil millones de dólares en armas para ser reemplazado. Cuando pensamos, por ejemplo, en este país más cerca a esto, antes estamos hablando, por ejemplo, de Israel, que ha recibido el año pasado más o menos como 3.3 mil millones de dólares. O sea que la cantidad de armas, estamos hablando, para Ucrania ya eclipsa lo que tradicionalmente damos a otros aliados. Aunque, por supuesto, eso es un momento de guerra en que este tipo de ayuda de todo lo posible es muy importante. El Kremlin logró su objetivo, la participación y el porcentaje de votos. ¿Qué tipo de mandato ya interpreta el presidente Putin con esta victoria, en esta dimensión? Buenas noches, Gabriela. Hola, claramente esto fue un plebiscito sobre la figura de Vladimir Putin para los próximos seis años, en una situación en la cual primero impidió una serie de candidatos opositores a que pudieran presentarse ya desde diciembre del año pasado, con un pleno control de los medios de comunicación y con una serie de políticas de coerción y opresión a expresiones alternativas o disidentes. Con lo cual se asegura seis años más y esto envalentona a su figura respecto no solo a la guerra de Ucrania, sino al futuro de Europa y obviamente a la propia Rusia. Claro, además marcando el día de hoy en la Plaza Roja de Moscú, pues este, el anexamiento ilegal de Crimea. ¿Qué puedes ya interpretar que se viene como prioridad para Putin en ese sentido? Bien, es bueno recordar que esta guerra de Ucrania en realidad comenzó con la anexión de Crimea por parte de los miembros de la Armada que estaban en el puerto de Sebastopol. Esto fue el inicio de la guerra actual de Crimea, que tuvo un interregno, digamos un periodo intermedio, hasta que en el 2002 se retoma esta guerra. Pero claramente esto, a ver, podemos encontrar señales de lo que se viene con las declaraciones de Miedvedev. Recordemos que Miedvedev no solo fue primer ministro de Putin, sino también fue presidente de Rusia en un momento en el que Putin no lo fue. Es decir, Putin fue primer ministro de Miedvedev. Y él ya avisó que la fórmula de paz, con esta denominación bastante eufemística que están utilizando, es la anexión de Ucrania. Nada menos que la anexión de Ucrania dentro de la Federación Rusa, e incluso están hablando de que Letonia no tiene legitimidad para ser un país. Gracias.